Durante su participación en un evento que fue organizado por la Cámara de Industria y Comercio Guatemalteco-Mexicana, CAMEX, el presidente electo, Alejandro Giammattei, resaltó el interés de inversionistas del vecino país en concretar nuevos lazos comerciales. Recibido en las últimas semanas a una gran cantidad de inversionistas mexicanos, entre esta semana y la semana entrante vamos a recibir entre 40 y 60 más, y yo esperaría que la inversión fluya a Guatemala y podamos generar más empleo. Otro de los temas anunciados es la solicitud de una línea de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la construcción de edificios con opción a compra. Le pedimos ya, por ejemplo, para el Inasif, que está gastando 50 mil dólares al mes en rentas, una a hacer su edificio, y ya le pedimos a la Municipalidad Capitalina, quien gentilmente nos proporciona el terreno para que se pueda llevar a cabo el edificio de Inasif, con lo cual nos ahorraríamos 50 mil dólares al mes, la cuota que debería que pagar es mucho menor que eso, y nos ahorramos dinero. Estamos viendo el tema de la ONCEC, estamos viendo el tema del Ministerio de Desarrollo, que son ministerios que gastan muchísimo en alquiler, pero sobre todo estamos viendo los alquileres de todas las instituciones del Estado para que los centros de gobierno sean más funcionales, y le estamos pidiendo ya al BCI que nos abra una línea de crédito para los programas de arrendamiento con opción a compra, que eso significaría no solo generación de empleo, porque hay que construirlo, sino que además de eso, un ahorro sustancial en un tema que es preocupante en los presupuestos, los gastos de funcionamiento. Por aparte, el próximo jueves en Zacapa arrancará el gobierno de transición de puertas abiertas. Vamos al interior del país, de jueves a domingo, estaremos visitando, arrancando en Zacapa, lo que vamos a llamar un gobierno de transición de puertas abiertas. Tenemos reunión en Zacapa y Chiquimula, son los primeros, si mal no me equivoco, el día jueves. Arrancamos, vamos a tener reunión con todos los alcaldes. Han sido invitados los alcaldes de todos los municipios, de cada departamento, han sido invitados los diputados electos de cada departamento. Vamos a hacer la presentación del equipo de gobierno, vamos a hacer la presentación de los planes de descentralización, y vamos a principiar a levantar una encuesta, una encuesta nacional, realmente son dos. Una, para que cada alcalde con su corporación municipal determine cuáles son los principales problemas que tienen en su municipio. Y la segunda, es pedirle a los diputados de cada departamento que se pongan de acuerdo y elaboren también una encuesta de las necesidades del departamento. A esto se suma la propuesta de cielos abiertos entre Guatemala, México y República Dominicana, con el fin de ampliar la competitividad y el turismo entre las tres naciones.